Aprobado con 20 votos a favor y 5 en contra, los de Por Ávila y los dos diputados del PSOE, el presupuesto de la institución provincial para el próximo ejercicio. Unas cuentas que superan los 80.286.000 euros, casi un 10% más. Que en este 2022. De las 38 enmiendas presentadas han sido aprobadas tres. Dos de los diputados no adscritos, con Pedro Muñoz a la cabeza, y una de Por Ávila. Unos presupuestos que el equipo de gobierno tilda de inversores expansivos, reales y sociales. Buenas tardes, es martes 20 de diciembre. Arrancamos con ese pleno extraordinario de presupuestos que se ha celebrado esta mañana en la Diputación Provincial. Pero hay más asuntos, vamos con titulares. El Ayuntamiento de Ávila pone en marcha con la explotación de Iberdrola durante 10 años, un total de 7 puntos de recarga que darán servicio a 14 vehículos eléctricos de manera simultánea. En total en Castilla y León hay 350 puntos de recarga para coches de este tipo. Un día en el que la Junta de Castilla y León ha acercado a los empresarios de Ávila a través de la COE y la Cámara de Comercio, su convocatoria de ayudas para reforzar la conectividad de alta velocidad en zonas de elevada concentración empresarial. Se actuará especialmente en polígonos industriales del medio rural. Pero en esta jornada de martes hay más asuntos, seguimos con titulares. Un 8% de las defunciones que se produjeron el año pasado en Ávila fueron de personas con coronavirus. La menor incidencia de la COVID por la generalización de las vacunas ha motivado un descenso muy significativo de las muertes por esta causa en el conjunto de la comunidad, según confirman los últimos datos publicados por el INE. Y en lo cultural, una colección de medio centenar de obras de Venancio Blanco, que lleva por título La Imperfección Justa, se muestra hasta el 4 de enero en el episcopio gracias a la fundación que lleva a su nombre. La peculiaridad de esta muestra, que sirve de anticipo a la celebración el próximo año del centenario de su nacimiento, es que en todas ellas se ha utilizado la fotocopiadora como técnica. Y no falta la actualidad del deporte. El nivel del karate en Ávila se sigue demostrando. Durante todo el año se ha disputado la Liga Nacional y a la gran final accedían los 8 mejores por categoría y peso, teniendo nuestra provincia una buena representación. En La Coruña, los nuestros, se han colgado 3 medallas. Y la que ya ha terminado este curso en lo deportivo es Marta Muñoz. La golfista ha tenido una nueva experiencia en la Escuela del Tour Europeo para llegar a la Primera División y en sus redes sociales se ha hecho balance de este 2022 en el que, como todo deportista, ha tenido que sobreponerse a diversos contratiempos. Es la imagen de esta jornada de martes, 20 de diciembre, cielos nubosos, en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 6 grados, 5 grados en el puerto del Pico. Nos vamos hasta la Diputación Provincial, donde hoy se ha celebrado Pleno Extraordinario. Ha aprobado con 20 votos a favor y 5 en contra el presupuesto para el próximo año 2023. El rechazo ha llegado de mano de los diputados de Por Ávila y los dos del Partido Socialista. 80.286.000 euros. Ese es el presupuesto con el que cuenta la institución provincial para el próximo ejercicio 2023. Ha sido aprobado con 20 votos a favor, Partido Popular, Ciudadanos y Grupo No ha escrito, y 5 en contra, por Ávila y PSOE. Se trata de las cuentas más altas desde el inicio de la legislatura. Es inversor expansivo y social, valiente y consecuente con las obligaciones legales que tiene la Diputación y con los compromisos adquiridos. Suponen cerca de un 10% más que el presupuesto para 2022. Las metas y los objetivos de estas cuentas son ahondar, una vez más, en el compromiso rural con nuestros pueblos y con nuestros ayuntamientos, que el 2023 será de casi 33 millones de euros, superando el 40% del gasto de la Diputación. El gasto por habitante asciende un total de 330 euros. Y es que para la Diputación estas cuentas son sobre todo sociales, al suponer un 28% del total. Insistimos en la ayuda a domicilio, pero también quisiera destacar, en este caso, el programa Crecemos. Un programa que pasa de 703.000 euros a un montante total de 1.350.000 euros. Importante respaldo también reflejado para los parques comarcales de bomberos. Aparecen consignados 5,7 millones de euros para la construcción de los parques comarcales de bomberos profesionales de la provincia de Ávila, además de otros 1,6 millones para la adquisición de vehículos de extinción de incendios, además de las diferentes adjudicaciones que hemos realizado durante este ejercicio. En materia de inversiones, 11 millones van destinados al Plan Extraordinario de Empleo, más de 9 millones al Plan de Inversión de Municipios y 6 al Plan Extraordinario de Inversiones. Pero hay más. Mantenemos los compromisos con el Plan Territorial de Fomento de Ávila, con una cuantía superior al millón de euros, destacando también el compromiso con el tejido industrial y esos 550.000 euros. Para Ávila Auténtica, más de un millón de euros. El compromiso con el sector primario se ve reflejado en las cuentas del año que viene con un 60% más de inversión, pasando de 1,2 millones a 2 millones de euros. 4,6 millones para mejoras en la red viaria y 2,5 para el área de cultura. Unas cuentas destinadas aseguran a seguir haciendo frente a las necesidades de la provincia. Unas cuentas que para el grupo provincial Ciudadanos son crecientes y consecuentes con la realidad, además de ser un presupuesto que apuesta por la modernidad. Estos presupuestos son también el resultado de la buena gestión de este equipo de gobierno a lo largo de estos tres años que ha ido creciendo, más sea de discrepancias políticas o de intereses partidistas, que del trabajo de esta corporación dependen los servicios sociales, las infraestructuras, las comunicaciones, el apoyo a nuestros empresarios. Para Alberto Encinar, diputado no adscrito, se trata de un presupuesto que permitirá llevar a cabo las inversiones que necesita el territorio. Sinceramente, no he encontrado ningún motivo ni ninguna razón para no votar a favor este presupuesto. Desde el punto de vista técnico, se encuentra bien hecho. De las 37 enmiendas presentadas, tres han sido aprobadas, dos de ellas de los seis diputados no adscritos que con anterioridad formaban parte del PSOE, por un importe total de 300.000 euros para programas de inversión. Nosotros tenemos que decir, y no nos duelen prendas decirlo, que nos hemos sentido corresponsables desde el primero de ellos hasta este último. No somos unos sectarios políticos, porque no creemos que porque una fuerza política haga una cosa lo hace bien o lo hace mal. En estos presupuestos se define perfectamente el cumplimiento de anhelos que lo han sido para esta provincia con carácter histórico. De las 26 presentadas por Por Ávila, solo una ha sido aprobada por 6.000 euros, por lo que consideran no es suficiente. ¿Qué hemos encontrado? Dejacer, pasotismo, falta de respeto. Hemos intentado mantener la lealtad institucional, votando a favor de proyectos que considerábamos buenos. Pero le recordamos que usted sí ha votado en contra de esos mismos parques comarcales cuando Por Ávila presentó una enmienda a los presupuestos del 2021. Tras la de aquí, unas enmiendas que suponen un incremento cercano al 20% del presupuesto inicial de esta diputación y usted haya asesorado al Ayuntamiento de la Capital como grupo gobernante en el Ayuntamiento y disminuya las cuentas de cara al próximo año en el Ayuntamiento de Ávila un 6%. Seriedad, señor Jiménez. Tampoco han sido aprobadas ninguna de las nueve enmiendas del Partido Socialista con las que pretendían, asegura su portavoz, regenerar cuentas públicas y la mejora de la provincia. No estamos de acuerdo con la manera de proceder de quienes dicen representar a toda una provincia. Pues con esta actitud se deja entrever que se está al servicio de alguno y de sus intereses mientras que nuestros municipios y sus vecinos languidecen por falta de oportunidades. De las nueve emociones que usted presenta, ninguna habla de inversión y usted sí que pide que en este caso incrementemos el crédito. Con lo cual, difícilmente esta institución, no sé si el gobierno cumple o no con la justicia, pero esta institución cumplirá. Pues nos dejamos a la Diputación de Ávila que sigue formando a quienes integran las 11 agrupaciones de bomberos voluntarios de la provincia. El último curso de formación se clausuraba en la jornada de ayer y versaba sobre la apertura de puertas en emergencias. Conocieron técnicas de rápido acceso en caso de una catástrofe, siempre delante de la autoridad competente. También les dotaban de medios porque se les hizo entrega de un maletín de herramientas profesionales para este tipo de intervenciones. Es necesario que actuemos de la forma más rápida posible y por ello las agrupaciones siguen teniendo un papel fundamental en todas estas intervenciones. Así que han sido tres cursos los que hemos desarrollado en estos últimos días. Este último que es la clausura con la entrega de esos maletines. Hablamos ahora de la Junta de Castilla y León que ha acercado hoy a los empresarios abulenses a través de la COE y la Cámara de Comercio. Una convocatoria de ayudas que pretende abrir en breve dedicada a que la alta velocidad, en este caso la alta conectividad, llegue a los polígonos industriales y los centros logísticos. Se fija especialmente en las zonas rurales. Dentro de la ronda de visitas por la comunidad, el viceconsejero de Transformación Digital, Jorge Llorente, ha hecho parada en Ávila. El objetivo es explicar a representantes de las zonas de acción local, así como a la COE y la Cámara de Comercio, las subvenciones que están a punto de ponerse en marcha para reforzar la conectividad de alta velocidad en polígonos industriales, ubicados sobre todo en el medio rural. En total son 9,3 millones de euros con cargo a los fondos europeos Net Generation. La consejería está liderando un programa importantísimo que está detectando esas zonas blancas, esas zonas de no cobertura, y lo estamos haciendo con el tejido asociativo abulense. Esta fibra óptica de alta velocidad va a permitir una velocidad mínima de 1 gigabit. Es una velocidad muy competitiva. Unas ayudas que tienen cuatro líneas de actuación. La primera se centra en llevar la fibra óptica hasta las zonas de concentración empresarial. La segunda y tercera se fijan en conectar dentro de esa zona logística a las diferentes empresas de titularidad pública y, por otro lado, de titularidad privada. Pero hay un cuarto aspecto. La cuarta línea lo que busca es la conexión, el desarrollo de la infraestructura dentro de la propia empresa, digamos, el cableado. En breve se abrirá esta convocatoria de ayudas y el plazo de ejecución de los proyectos será hasta el 31 de agosto de 2023. Cada vez es mayor el parque de vehículos eléctricos y ciudades como la nuestra se van adaptando a la sostenibilidad a través de la energía verde. Soraya García. Ávila es una de las ciudades de Castilla y León que apuesta y avanza por la movilidad sostenible. Aquí se han puesto en marcha siete puntos de recarga para vehículos eléctricos. El funcionamiento es muy sencillo. A través de una aplicación móvil se geoposiciona el coche en el punto de recarga exacto y simplemente hay que enchufar la manguera al vehículo. En total en Castilla y León hay 350 puntos de recarga para coches y vehículos eléctricos. El Ayuntamiento de Ávila pone en marcha con la explotación durante diez años por parte de Iberdrola un total de siete puntos de recarga que darán servicio a 14 vehículos eléctricos de manera simultánea. Tendrán a la disponibilidad puntos de distinta potencia, de tal manera que la carga puede ser rápida, puede ser ultra rápida, para que de esa manera prestarle el servicio. Comentábamos ahora que es verdad que la mayoría de los usuarios tiene en su casa un punto de recarga, pero si viaja, alguien que esté haciendo turismo, alguien que venga a la ciudad de vacaciones en Navidad, alguien que pueda necesitarlo, sabe que tiene disponibilidad. El funcionamiento del punto de recarga es muy sencillo. Es una app de recarga, que es una app gratuita que te la puedes descargar, yo la acabo de hacer con el alcalde ahora mismo, ubica, geoposiciona el punto, eliges el punto, le das al botón de recargar, pones el importe que quieres recargar, le enchufas la manguera y ya está. Además en un futuro próximo habrá más puntos de recarga. Aquí por ejemplo en la capital tenemos previsto en otro centro comercial, en Leroy Merlin, otras 24 plazas que estarán a inicio del año que viene. Sé que en Arevalo estamos montando también una macro planta de recarga, porque uno de los principales objetivos también es mallar las carreteras, no solo las ciudades. Ya hay otras empresas abulenses que se han puesto en contacto con el ayuntamiento, han impulsado y alguna de ellas ya tiene en funcionamiento algún punto más en la ciudad. El objetivo no es otro que la apuesta por la movilidad sostenible a través de la energía verde. Y haremos ahora la crónica política también en el ámbito municipal de mano del Partido Popular. En este caso instan al equipo de gobierno a elaborar un plan de rehabilitación de edificios ruinosos. Recuerdan desde dicha formación que tanto por Ávila como Ciudadanos rechazaron esta propuesta que elevaron a pleno en octubre de 2021. Días atrás, según el PP, se ha producido un derrumbe en la calle Reyes Católicos y por ello creen necesario de forma urgente llevarlo a cabo. Buscan, dicen prevenir y no solo curar, pero el equipo de gobierno, en palabras del PP, nunca acepta sus propuestas. El año 2022 a punto está de cerrarse y lo hará con más de 2.000 ataques de lobo a la cabaña ganadera abulense. Son datos aportados esta mañana por el Partido Popular, cuyos procuradores en rueda de prensa han dicho no entender que por Ávila punte que han solicitado que se incrementen las ayudas destinadas a indemnizar a los ganaderos por estos ataques porque, según los populares, esta es una propuesta que ya ha hecho el consejero a las OPAs y se contempla en el proyecto de presupuestos autonómicos del próximo año. Con las cifras que rodean a los ganaderos no se puede jugar, según el Partido Popular, porque citan como ejemplo los 1.551 ataques sufridos en el año 2019 en la provincia de Ávila. En el año 2022 terminaremos más o menos con 2.100 ataques, una media de seis ataques diarios a la ganadería en nuestra provincia. Por ello no se ponen de lado a Ondan porque la situación es insostenible y la viabilidad de las explotaciones está en jaque. Por este motivo recuerdan que el consejero de Medio Ambiente ha entregado el borrador de una nueva orden a los sindicatos agrarios para que presenten alegaciones para el pago de ayudas compensatorias donde a Ondan nunca disminuirán las cantidades hasta el momento reflejadas porque siempre irán al alza. El ternero o mamón de 0 a 6 meses, que anteriormente se abonaba por un importe de 650 euros, ahora va a recibir un total de 1.170 euros, un incremento de 520 euros. Denuncian las malas artes, aseveran de por Ávila. Al líder carismático de la Horda Amarilla se le llena la boca, lo digo siempre, diciendo que el único que defiende los intereses de los abulenses es el procurador de por Ávila. Y con todos mis respetos, su trabajo se limita a salir en la prensa a pedir algo. Si la Junta lo hace es porque lo han pedido ellos y si no lo hace, qué mala es la Junta que no nos hace caso. Es decir, esto se llama parasitar el trabajo de los procuradores del Partido Popular. No cejarán en su empeño porque la orden salga adelante y elevarán a Europa derogar la ley que protege al logo. Y también en las Cortes de Castilla y León y tras dar a conocer sus enmiendas en las diferentes comisiones, por Ávila anuncia que defenderá de nuevo en el Parlamento Autonómico la ampliación del servicio de urgencias del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Todo tras el voto en contra del PP y de Vox en la primera fase de tramitación de los presupuestos de la comunidad para 2023. Pedro Pascual cree que es de especial relevancia sacar adelante esta propuesta debido a que en la actualidad el servicio de urgencias carece de espacio suficiente para prestar una atención sanitaria adecuada a los pacientes. Como es habitual, cada martes conocemos los datos epidemiológicos ligados a la pandemia. Dos personas han muerto desde el pasado viernes por o con coronavirus en el Complejo Asistencial de Ávila, donde se han registrado 614 fallecimientos por este motivo desde que se inició la pandemia. En lo que va de mes son nueve los decesos por o con COVID. Fue precisamente el coronavirus una de las principales causas de muerte en nuestra comunidad en el año 2020, pero la generalización de las vacunas ha hecho descender esa tasa de defunciones ligadas a la COVID también en nuestra provincia. Lo confirman los últimos datos hechos públicos por el INE. Según esta estadística sobre defunciones elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, la menor incidencia de la COVID motivada por la generalización de las vacunas ha motivado que las defunciones en Castilla y León hayan descendido en total un 18,9% con respecto al año 2020. En el caso de la provincia de Ávila, estas cifras también han bajado. En 2021, en Ávila, se registraron 1.976 decesos, lo que supone un 19,3% menos que el año anterior. De estas defunciones, 172 víctimas murieron con la infección del coronavirus en centros hospitalarios confirmados, lo que representa un 8% del total de muertes. Entre las causas de fallecimientos en el conjunto de la comunidad están las enfermedades del sistema circulatorio, tumores o enfermedades infecciosas y parasitarias donde se incluye la COVID. Cambiamos radicalmente de asunto. La Guardia Civil ha rescatado unos documentos históricos de la Guerra Civil que iban a ser vendidos por Internet. Ha evitado su venta y estos ya están custodiados en el Archivo Histórico Militar de Ávila. Todo comenzó cuando la Guardia Civil de Ávila, en concreto la unidad orgánica de la Policía Judicial, encontró una publicación en un canal de Internet de varios anuncios en los que se ponían a la venta documentos de la Guerra Civil. En concreto era documentación de la Brigada Mixta del Ejército del Este y un libro de pagaduría de un regimiento de artillería durante el conflicto. Analizaron los anuncios online y procedieron a su recuperación porque las personas que lo tenían no pudieron acreditar su lícita procedencia y posesión. Atendiendo a la Ley de Patrimonio Histórico Español, donde deja claro en el artículo 42.9 que dicha documentación debe conservarse en un archivo histórico militar, así lo han hecho. En un acto sencillo se ha hecho entrega de la documentación pertinente. Pero no dejamos a la Guardia Civil que ha celebrado una jornada de formación relacionada con delitos de odio. En ella han acudido representantes de asociaciones de colectivos susceptibles de ser víctimas de este tipo de delincuencia. La segunda parte llega ya con un toque navideño. Nos vamos ahora hasta el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Pedro Bautista porque ha conseguido alzarse con el primer premio del concurso municipal de Belénes en centros educativos. Allí ha estado Ana Agustín. Todo el mes de diciembre les ha costado montar este Belén, aunque tiene mucho trabajo previo detrás. Es el Belén del Colegio San Pedro Bautista, que efectivamente se ha llevado el primer premio municipal del concurso de Belénes escolares. Un Belén muy espacial. Es el título de este nacimiento, que además corresponde a una actividad que desarrollarán durante todo el curso. Nos asomamos al universo. Todo lo que desarrollen a lo largo de este curso va relacionado con el espacio. Y nosotros nos encontramos ahora mismo en la galaxia. Aquí está el Belén con los Reyes Magos y sus cascos de astronauta, pastores interestelales y una nave principal donde se encuentra el portal de Belén. Merece la pena visitarlo despacio porque todos los detalles están aquí reflejados. Y además ha participado toda la comunidad educativa, desde los primeros de educación infantil hasta los ya más mayorcitos de sexto de primaria. Los papás pueden visitarlo en el horario escolar y también les damos la enhorabuena por ese dinero que les va a servir para fomentar un poco las actividades extraescolares en el Colegio San Pedro Bautista. Se ha hecho todo en el colegio y lo han hecho todos los niños desde tres años hasta sexto de primaria y han estado implicados, por supuesto, todos los profesores. Ha sido una actividad interdisciplinar. Lo hemos trabajado desde lengua, matemáticas, en plástica, incluso en música porque han creado un villancico para esto. Y en cuanto a los Belénes para colectivos, el ganador en este caso entre los ocho inscritos para poder participar ha sido el que se muestra en la sede de la Asociación de Alzheimer de Ávila en la calle Antonio Veredas. Un nacimiento de unos 20 metros y más de 400 figuras realizado por Purificación Martín, una belenista que ha querido colaborar con Afávila de esta manera. Los 300 euros del premio irán destinados a recuperar todos los servicios que se prestaban a los enfermos de Alzheimer y que se vieron interrumpidos por la pandemia. Pero en estos días no solo acudimos a ver Belénes en familia sino que también nos afanamos por comprar regalos y pedir otros trantos a los Reyes Magos y a Papá Noel. Para los rezagados, el Ayuntamiento de la Capital ha facilitado más días para participar en la campaña de rascas en el comercio y retoma el servicio de ludoteca para los más pequeños de la casa en el episcopio. La campaña de comercio con tarjetas de rasca y gana premiadas con 10.000 euros se extenderá hasta el 24 de diciembre. Recordamos que la segunda acción de esta campaña será un sorteo de cheque y regalo aportados por los establecimientos participantes y que se extiende en ese caso hasta el 7 de enero. Y continúan las actividades del programa de fiestas de Navidad organizado por el Ayuntamiento de Ávila. Hoy destaca el concurso de repostería de la cadena SER y a las 8 concierto de dulzainas y tambores flamencos de la Escuela Municipal de Música en el Auditorio de San Francisco. Allí una representación de alumnos de los colegios Pablo VI y Diocesano han entregado sus crismas de Navidad a Santa Teresa y los han situado en su capilla natal. En total son 150 que también han elaborado en el colegio Milagrosa Las Nieves y los niños de las catequesis de las parroquias de la ciudad. Una actividad enmarcada dentro de los actos organizados por el año jubilar teresiano. Es un gesto muy hermoso. Estos días todos nos felicitamos las Navidades, felicitamos que Jesús ha nacido y son precisamente los niños, los más inocentes, los que se acercan aquí a la casa de Teresa a desearle que tenga unos buenos días de Navidad. Estos días son muchos los encuentros navideños que se están sucediendo también para los que componemos los medios de comunicación. Hacían lo propio en la jornada de ayer desde la Universidad Católica de Ávila. Su rectoria, María del Rosario Sae Luguero, quiso ensalzar la figura de los medios de comunicación agulenses que asegura se convierten siempre en las manos largas o las voces que llevan a la ciudadanía el mensaje de la UCAP. Por todo ello, quiso felicitar las fiestas a todos los que componemos, como decimos, los medios de comunicación de Ávila. Desearos a todos una muy feliz Navidad junto con vuestras familias, que la paz y la alegría que Dios nos trae a todos y que eso es lo que celebramos en la Navidad, pues os llegue a vuestros corazones, al de vuestros hijos, vuestros familiares y que nos sigamos aquí viendo durante muchos años. Es momento ya para el deporte. Tres medallas han conseguido los karatekas abulenses en la gran final de la Liga Nacional de este deporte. Se ha disputado en La Coruña. Estar en la final de la Liga Nacional de Karate ya es un mérito, puesto que solo acceden los ocho mejores de cada categoría y peso, por lo que haber estado en la cita de La Coruña es un éxito para nuestros deportistas, que además han conseguido tres medallas. Lucía Sánchez, oro en cata senior, discapacidad intelectual K21. Con ello, la deportista del barco de Ávila se ha proclamado gran winner. Santiago Mayorga, representando al Saikendo, bronce en cumité junior, menos de 61 kilos. Y por último, del sotocantora Mario Martín, bronce en cumité infantil, menos de 35 kilos. Muy cerca del podio se quedaban otros alumnos del gimnasio sotocantora, Jaime Palop, Elia Morales y Santiago Martín. Y la que ya ha finalizado el año en lo deportivo es la golfista Marta Muñoz, que hace balance del último torneo y de la temporada. Se cierra en lo deportivo el 2022 para Marta Muñoz. La profesional del golf ha luchado por un puesto en primera división en la Escuela del Tour Europeo. La bulense terminaba con vueltas de más 5, más 3, más 1 y más 5 para el puesto 88 en la previa, por lo que se quedaba fuera de la final por cuatro golpes. Asegura que desplegaba un buen golf, pero le ha faltado algo determinante, el pat. Haciendo balance general, Marta Muñoz ha pasado 8 de 10 cortes en el Tour Europeo de Segunda División, siendo tercera en el ranking del Santander Tour y optando por la victoria en varias citas. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Si hoy, ya habiendo amanecido, parecía que seguíamos de noche algo parecido, sucederá mañana miércoles en casi todo el territorio. Los nubarrones serán los grandes protagonistas, eso sí, al menos en el norte no están anunciadas las lluvias. Precipitaciones en forma de lluvias sí que tendremos en Ávila capital y con mínimas de 6 grados y 14 de máxima. En tierra del río Tormes tendrán cielos cubiertos con 5 y 6 grados en las mínimas y 13 y 14 de máximas. En la Andalucía vuelense tendrán temperaturas cercanas a los 15 grados en horas centrales, aunque no se libran de los cielos encapotados. Comenzarán a despejarse los cielos en el Alto Tietar y también en el Alberche, donde podrán ver algún que otro rayo de sol. Las temperaturas rondarán entre los 7 y 8 grados de mínima y las máximas estarán en torno a los 15 grados. En tierra de Pinares bajan un poco las temperaturas máximas, aunque podrían ver, por ejemplo, 14 en el Hoyo y las mínimas serán más bajas en las Navas del Marqués, llegando a 4 grados. De cara mañana en la capital, 14 de máxima y 6 de mínima, como hemos visto antes, y nubes compactas. En los próximos días podríamos tener lluvias, el día de Nochebuena, y bajarán ligeramente las temperaturas. Con el tiempo nos vamos, aunque lo hacemos desde el Episcopio. El espectador tiene la sensación de resolverse entre líneas los trazos de Venancio Blanco, que permanece en las vanguardias artísticas con esta colección que ahora acerca hasta el Episcopio, la fundación que lleva su nombre. Venancio Blanco, a la edad de 94 años, en la etapa final de su vida, decidió innovar usando una máquina, que es una cosa tremenda, una fotocopiadora en la creación de sus obras, lo cual habla de una persona absolutamente joven. La imperfección justa es el título de esta muestra, que en casi medio centenar de obras de pequeño formato, refleja la relación del hombre y la máquina al servicio de la creación. Mi padre hablaba con el dibujo, se expresaba con el dibujo, miraba con el dibujo, y esta exposición es una muestra más de cómo se expresaba mi padre desde el lápiz, desde el papel, pero con algo más, y es que él descubre la fotocopiadora, nueva para él, como un nuevo modo de expresión. Es una exposición muy original. Un recorrido por el imaginario artístico de Venancio Blanco con variados elementos temáticos que podrá contemplarse hasta el próximo 4 de enero en el episcopio y que sirve de anticipo a la celebración el próximo año del centenario de su nacimiento. Pues con la imperfección justa de Venancio Blanco nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias.